Vamos, 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 vamos a hacer top en conquista. Nah, mentira. Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Como dice, como dice, hola, hola. Hola. Sí, se escucha. Como dice el título, vamos a tratar de hacer nul en 100 segundos. No nunca lo he intentado, nunca. Así que vamos a intentarlo. Y para ello siempre hay que contar con los cromos. Vamos a cobrar estas recompensas. 3.300.000 y un cofre de recompensa mítico. Vamos a ver qué sale con esto. Y ahí le damos a los que vamos, ¿no? Vamos. No olviden dejar su like y compartir este video que lleva tiempo. Por más que no lo logremos, lleva tiempo. Lleva tiempo hacerlo, subirlo, grabarlo. Miren, qué cagada. Qué cagada. Pero bueno, 3 millones de oro para casa. Creo que este mes, no sé si alcance, pero bueno. ¿Qué podemos obtener aquí? Un megavale, cromos y esto. El megavale sería lo mejor, ¿no? Bueno, me dio lo peor. Podemos decir lo que está aquí abajo. Componente me hubiera dado al menos. Lo estoy necesitando mucho. Bueno, vamos a estar reclutando la alianza. Si haces mucho puntaje y quieres ser parte del top. Bueno, aquí no somos top, la verdad. Pero aquí sí. 57. Así que estaré eliminando gente. Y estaré haciendo lugar. Ya hay uno que lo tenía ahí en la... Se me cruzó. Y lo voy a eliminar porque... Dijo que la alianza estaba en decadencia. Y... Entonces... Es así de fácil. Y me voy a fijar los que no cumplen el puntaje. También había un coreano. Si no me equivoco. Acá. Listo. Y... Voy a fijarme... Coreano, chino, la verdad que no sé. Esperen, me quiero fijar esto. Voy a fijarme los puntajes. Si tiene menos de 10 millones... Para tu casa. Subaru 1122. Está activo. No, pero no hizo nada. Así que empiezo a eliminar. Subaru. Dart Yasuo. Gabolicius. Están activos. Hay muchos que están inactivos. Sabéis que sí que... Bueno, pido que los que no quieran estar en la alianza activa. Y no apoyarme a mí. En la alianza. En el canal de YouTube. Que se vayan de la alianza. Así de fácil. Así que daré... Daré tiempo. Y este video es para eso. Bueno, voy a bajar gráficos. Porque Null te consume la vida. Lamentablemente es así. Hay que bajarle. Porque... Hay que bajar. Y bueno. Vamos a darle a Null. Intentar pasarlo. Tiene que llevar lo más potenciado que sea. Porque son 100 segundos. ¿Sí? Todavía no paso ni en 100, 100 segundos. 150 segundos. Ni en 100 segundos. Ni lo he hecho prácticamente. Así que bueno. Vamos a darle... Mi equipo... Es este. ¿Sí? Va a ser este. Pero puede ir mejor potenciado así. Lo voy a potenciar por única vez. ¿Así? ¿Por qué? Porque él tiene percepción y da más... Por esta pasiva aumenta el Tatec Energía. Más su liderazgo de 35. Da más bono que... ¿Cómo se llama esto? Que Star Lord. Y antes de empezar... Acuérdense que... Es primordial... Es primordial... Tener esto. Perforación. La perforación va a hacer que... Se pueda pasar fases más elevadas. Así de simple. También los strikers. Tratar de tener todos en tier 3. O unos buenos tier 3. Aquí tenemos 1, 2, 3. Listo. Y ahí le damos. Esto ya es para gente que tiene una cuenta. Me lo pidió doble cero. Ha pedido doble cero. Eduardo Carrillo. Así que bueno. A pedido de él está este video. Una es la ventaja del ser miembro. Colaborador. Es que pueden pedir videos como este. Vamos a intentar pasarlo. ¿Es complicado? Obviamente que sí. ¡Hijo de su madre! 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 porque si el contador sigue sigue miren y empieza a joder ahí entonces no hay que alejarse mucho entonces ahí le damos así hay que dejarle la vida 22 listo está medio complicado pero yo creo que este es el equipo nos queda 18 segundos la verdad que está muy complicado pero yo pienso que este es el equipo para poder derrotar ahí hice mala rotación pero creo que ahí entraba hasta la vida bueno acuérdense siempre venirse aquí si vienen ahí entonces se le empieza a tirar por aquel lado ahora me va a buscar acá y va a llegar por ahí y no quedarse quieto pero yo pienso que este es el equipo si lo puede pasar pienso que sí hice mala rotación igual ahí tenemos listo ahora lo complicado va a ser cargarle sus 26 segundos pero este es un equipo por lo menos para pasarse la fase 9 listo 224 segundos no sé 150 segundos obviamente hay que hacerlo pero bueno este sería uno de los equipos que son recomendados para pasárselo acuérdense que estos desafíos no se van a completar porque ya hice los 5 null del día pero más o menos ese sería un equipo pienso yo y la mayoría de los que quieren pasarse es una fase 9 tienen a piedra lunar bueno mira completa la fase leyenda 9 con apocalipsis y acuérdense que hay descuento para que les sobren cristales 500 quiero completar el desafío del jefe mundial ahora la verdad que muy poquito está pidiendo por completar esta fase pero bueno ahí tiene uno de los equipos yo pienso que con ese estaría bien porque es un equipo nada más con un equipo yo pienso que está bien o pueden usar a mefisto la mayoría ya lo tiene vamos a darle a ver cuánto daño hace como relleno por decirlo así pero ya con este equipo estos dos equipos la mayoría tienen a mefisto si lo tienen bien equipados yo pienso que se lo tiene que pasar super fácil o pasárselo al menos o pasárselo al menos tiene mucho DPS también este personaje pero va a depender mucho de sus promos y la perforación chicos 40 segundos la primera 30 vías en 40 segundos vamos bien pero depende de la perforación chicos hay que subir la perforación si o si para poder pasarse esta fase depende mucho de eso depende mucho de eso por aquí siempre es aquí es un tip pedorro pero bueno chinganísima menos esa zona y aquí viene duro eh y aquí viene de quedarse quieto porque estas fases son complicadas miren ahí recién son 100 segundos es muy complicado por eso digo hay que darle muy duro con la perforación bajarse las vías muy rápido porque cada segundo cuenta y eso es lo malo que había que congelar el el semestre lo bueno de él es que pueden seguir dándole eh y no hace falta que venga que venga todo le corte que pueden seguir dando por lo menos un equipo para los 100 150 150 segundos si no me equivoco que le va a salir muy bien y para los 100 segundos también así que bueno esos serían mis dos equipos después cuando ya suba más perforación lo voy a subir el video el video como decirlo como más con los cinco equipos pero falta me falta perforación a mí también entonces no puedo dar la guía al 100% pero eso serían equipos y acuérdense que la perforación se consigue si? teniendo cromos con las estrellas azules si? traten de conseguir esto 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 porque se cree que las personas que son top si? miren esto porque se cree que los que hacen mucho puntaje en AVX que también en AVX tienen todas estrellas azules porque se cree en eso chicos porque se cree que la cualidad depende mucho que sería el número que tienen aquí que va de 5 de 1 a 7 si? esto es lo ideal tener un 25% de perforación entonces no hay nada que se te oponga nada que pueda decirte no por acá hasta acá no llegas acá hasta acá llegas quiero decir no entonces traten de hacer eso chicos de tratar de subir su perforación y eso le va a ayudar con equipos mucho más fáciles que los que acabo de pasar yo pero más o menos esos personajes serían los que se pasarían bien potenciados Valkyrie es una excelente potenciadora igual que a White Fox que potencia a los personajes con liderazgo entonces súper recomendado eso y bueno por ejemplo un equipo que funcionaría muy bien sería White Fox de líder podemos meter a Valkyria y Sharon Rogers ¿por qué Sharon Rogers? porque en sus detalles tiene liderazgo si? tiene liderazgo y creo que hace White Fox creo que hace White Fox si se van a White Fox y le atienen a tier 3 eh donde tengo White Fox ahora tengo que subir a tier 3 conseguirlo su uniforme eh en las habilidades se aplica a aliados con liderazgos aumenta el daño básico de infligidos super villanos en 60% se aplica a aliados con liderazgo entonces eso es una bestialidad es una bestialidad así que traten de conseguir el último uniforme si pueden gasten esos 20 dólares porque si no van a tener que esperar un año acuérdense que ya nos dieron 20 fichas y está bueno este uniforme porque se aplica a los héroes aliados mejora todos los ataques básicos en 15 aumenta el daño básico por impacto en cadena 10% cuando ataca se ignora esquiva 30% y esto es y aumenta el efecto de la habilidad olor de sangre y aumenta el efecto de la habilidad postura kumiho así que bueno tienen que conseguirlo si o si este uniforme la verdad que creo que no añade nada se aplica a los aliados con liderazgos mejora todos los ataques básicos en 10% resiste miedo bueno algo sirve este traje pero obviamente sin lugar a dudas sin lugar a dudas ese es el mejor así que bueno espero que les haya gustado este video bendiciones hasta la próxima no olviden dejar su like suscribirse y seguir los últimos videos que están aquí en el medio suscríbanse y nos vemos en otro directo video o nos vemos en twitch facebook en cualquier lado chau 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 chau